Tomando, retomando lo de Pelusa, yo traía a corazón algo que creo que tendríamos que infundir a los cuatro vientos en la tardaría cotidiana de disputar la batalla cultural, que de eso se trata lo que estamos enfrentados. El señor Sanz, que posiblemente tenga un problema de vista y no lee historia, se olvidó, cuando critica la ley de abastecimiento, diciendo que es totalitaria, etc., etc., y que la va a derogar, que la primera ley nacional de abastecimiento se dictó durante el gobierno del doctor Arturo Humberto Hildia en el año 1964, la ley 24954, es una ley radical del partido del señor Sanz, y esa ley establecía muchas mayores sanciones que la actual, autorizaba al Poder Ejecutivo a incautar mercadería sin autorización judicial cuando estaba acopiada en un depósito y no entraba en el circuito comercial, y después le informaba al juez, ponía precios máximos, sancionaba con prisión que hasta 10 años a quienes estuviesen haciendo prácticas en el sistema productivo que impidiese a los consumidores consumir productos a precios adecuados. Y esa ley tenía, además, un decreto previo que se sancionó en el año 63, cuando el doctor Hildia asumió el poder, que es un comité de vigilancia de precios, parece la Unión Soviética en ese momento. El comité de vigilancia de precios tenía que analizar consensuadamente cada costo de cada producto para incorporar luego ese producto a la tabla de los precios máximos. ¿Quiénes fueron los personajes, y con esto cierro, que hicieron que esa ley tuviese luego replicación en la que se sancionó en el año 73 como resultado del acuerdo que se firmó en la obra de los pueblos entre Perón y Valdín, de modo tal que los radicales también apoyaron en el año 73 la ley de abastecimiento. Los que estuvieron a cargo en el año 64 y seguramente fueron con su protagonismo uno de los causales del golpe, el otro fue la ley de Oñatibia, que al lado de lo que se aprobó de la ley de medicamentos públicos es un granito de arena porque solamente controlaba precios, no establecía lo que se estableció en la ley de medicamentos públicos que acaba de regulamentarse. Había tres personajes que la historia merece ser recordado. El que fue secretario de Comercio, el odiado Bernardo Grinspoon, que en el año 73, en el año 84, cuando fue ministro de Economía, quiso formar un club de deudores para enfrentar a los acreedores y los tiraron por la ventana. Y dos economistas, que eran los encargados de los precios, que eran Leopoldo Pornoi y Rubén Visconti, dos economistas del Partido Socialista Argentino. En esa época yo militaba con ellos y los fueron amigos personales durante muchos años, que también demuestran la hipocresía del señor Wiener, que ahora también quiere revisar esa ley. Cuando esa ley excluye explícitamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, de modo tal que solamente puede atacar a un par de miles de grandes empresas comerciales, industriales y agropecuarias. Yo quisiera que esto quedara en la mente de todos para que en la disputa de la batalla cultural, cuando alguien diga, hable mal de la ley de abastecimiento, y recurra al argumento de Sanz que la va a derogar, que le vayan a regalar un par de buenos antiólogos. Gracias.